Hola, hoy visitamos la tienda Costco. La verdad es mi primera vez y quedé sorprendida y fascinada porque entramos y es una tienda muy, muy grande, inmensa, que dije, wow, no, hombre, yo siempre había hablado, escuchado, perdón, de los pasteles que Costco, que los pasteles de Costco. Y fíjense que nunca he probado un pastel Costco hasta ahorita que voy a llegar y dije, que sea uno me voy a llevar. Y hoy me atrevo a pensar que es la tienda más grande que existe o que han visto mis ojos que hay en todo el país. Hay muchas marcas, vas a encontrar de todo, muchas marcas buenas, muchas marcas que ni siquiera yo había visto, pero ahí tienes que entrar solamente si tienes membresía o también la puedes adquirir ahí. Nosotros fuimos porque unos amigos nos invitaron y pues dijimos, vamos, vamos a conocer. Yo quedé fascinada y enamorada de esa estufa con ese refri. Nos dimos cuenta que Sam's y Costco tienen algo similar, sobre todo venden cosas en paquetes como la leche, el azúcar, todo por paquete. Y normalmente van las personas que tienen negocios o que tienen o que quieren emprender algo. Sobre todo ahorita que esos pasteles que están virales con tres rebanadas que vendas, allá te puedes comprar un pastel y la verdad que sí conviene. Entonces les puedo decir que sí. Nosotros pues nos fuimos en busca de esos pasteles famosos porque pues aunque sea uno yo tenía que llevar para probarlo. Ahí mismo te estaban dando para que probaras. Me dieron este pie de calabaza, lo probé y quedé encantada. Me encantó, sabe muy rico, no está este plástico, no sabe, sabe muy sabroso. También están vendiendo ahí las comidas, que el pollo, que las costillas. Yo pues nomás agarré poquitas cosas porque es a lo que yo iba solamente a acompañar y a conocer. Estando allá nos comentaron que no es como aquí estas tiendas, que tú vas y los fines de semana están llenísimos. Allá es al revés, allá los lunes dice que está hasta reventar, que hay muchas personas comprando, sobre todo las personas que tienen negocios. Van a surtirse sus mercancías. Yo de verdad que parecía niña chiquita, anduve observando. Y sí, la verdad para las personas que quieran abrir negocio, ahorita los pasteles que están, sí se los recomiendo. Están muy ricos, anduvimos rodeando toda la tienda, ni nos dimos cuenta, pasó el tiempo bien rápido porque todavía ni la recorrimos muy bien. Yo solamente compré unas cajitas que eran unos ganchitos, unos mueblecitos y sobre todo pues los pastelitos que les tuve que llevar a mis niños. No sé cómo, pero compramos una membresía, está bien porque ojalá, espero algún día poder volver a ir. Te ofrecen muchos servicios y la atención es muy buena. Pues bueno, ya se me hizo tarde, ya está oscureciendo. Espero les haya gustado y me hayan acompañado en esta aventura. No se olviden que los quiero mucho. Y ya está oscureciendo.